Caso UNGRE. Procuraduría incluyó nuevos funcionarios en investigaciones. La entidad vinculó al ex subdirector general de la UNGRE, Víctor Andrés Mesa de Albán, y a la vicepresidenta de contratación derivada de la PIB Previsora S.A. Daniela Andrade Valencia. En la indagación que adelanta por posibles sobrecostos en la adquisición de plantas desalinizadoras, la Procuraduría General de la Nación ordenó vincular al ex subdirector del manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, S.N.A. de Pinilla Álvarez, a la investigación que se abrió en 8 de abril por las presuntas irregularidades en la compra del ataque de reserva de agua para rancherías de La Guajira, que inicialmente aperturó contra el exdirector Orbedo López Martínez. La tercera delegada para la contratación estatal sostuvo que tras la revisión de documentos advirtió que el funcionario había incurrido en irregularidades durante la etapa precontractual y de ejecución del bilateral, para el que adelantó gestiones para la invitación de cotizantes y selección de contratistas, y tenía a su cargo la supervisión de la orden de proveeduría. Plantas Desalinizadoras El Ministerio Público también incluyó calidad de investigados a Pinilla Álvarez, al ex subdirector general de la ONGRE, Víctor Andrés Misalarmán, y a la vicepresidenta de contratación derivada de la Fibrevisora S.A. Daniela Andrade Valencia, en el expediente que se abrió el 31 de mayo por los posibles sobrecostos que se pagaron para adquirir tres plantas desalinizadoras por $42.000 millones para el agua activa. En ese proceso, en el que igualmente está vinculado López Martínez, el ente de control final de gestión de riesgo de desastre, alquiler de carro tanques en Córdoba. Finalmente, al expediente que se abrió el 31 de mayo contra López y Pinilla por las presuntas irregularidades en el proceso contractual gestionado para el alquiler de 30 carros tanques para el departamento de Córdoba, se vinculó a Mesa Galvar y al representante legal de la sociedad Project Inc. S.A.S. Nelson Raúl Triana Cárdenas. La Procuraduría dijo que luego de revisar las pruebas existentes y los documentos adecuados, existe mérito para que se analice la presunta participación de los dos funcionarios, quienes podrían ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en los hechos objeto de la investigación.